¿Qué es lo que pretendemos lograr? Lo que pretendemos lograr es hacer un ajuste con base en la dinámica de la educación virtual, tanto del país como del mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos ajustando a esas nuevas dinámicas? Para replantear, pues obviamente, algunos objetivos o hacerle algunos ajustes y replantear algunas metas. Pero básicamente no es otro plan, sino que es el mismo plan ajustado. Bueno, el logro más importante de mi gestión ha sido la creación de Rizoma, que nace en la sede Pereira y ya es un proyecto a nivel nacional, porque básicamente acá lo que generamos fue integrar la academia a partir de este gran proyecto. ¿Para qué? Para apropiar la reforma curricular de un modelo educativo flexible. Ese es el mayor logro. Bueno, si nosotros ya formulamos Rizoma y digamos que ya la institucionalizamos, ahora el gran reto es apropiar lo que queremos dentro de Rizoma, básicamente, a través de las cuatro líneas que se plantearon en su momento, como son docencia, investigación, el tema de comunicación y de recursos educativos digitales para lograr un uso pedagógico de las TIC. Es un reto interesante, definitivamente el éxito de los procesos son los equipos. Si tenemos un buen equipo con un líder también bueno, entonces logramos que hay una muy buena articulación allí. Ha sido una experiencia muy interesante y pienso que lo hemos logrado con base en todo ese recurso, todo ese talento humano mejor que tenemos en nuestras dos sedes.